La inflación de julio era muy esperada porque el gobierno quería volver a mostrar una baja respecto del mes anterior en un contexto en el cual justamente la promesa a la cual se aferra y la que busca poner en valor es la de ese índice, bajar la inflación que se había hecho irrespirable con Sergio Massa. Bueno, el dato de julio fue el más bajo desde enero de 2022 y a esto se aferra el gobierno porque es lo único que tiene para celebrar de un dato que sigue siendo muy alto, muy alto y que encima ahora va a ser mucho más difícil de bajar. Anoche el ministro de Economía, Caputo, que acababa de ser felicitado por mi ley por este número de julio, que igual es más alto de lo que preveían las consultoras, que por primera vez se quedaron cortas, por primera vez en el año se quedaron cortas con su previsión de inflación para el mes, dijo esto en la bolsa de cereales. Venimos a terminar con el déficit, venimos a terminar con la emisión, venimos a terminar con la inflación y venimos a bajar impuestos. Todo lo que Argentina no hizo en los últimos 100 años. Y los resultados están siendo, yo diría, más que elocuentes, ¿no? O sea, redujimos en el primer mes el déficit fiscal. Esto es algo que no tiene antecedente mundial. Terminamos con el déficit fiscal en un mes y con el déficit cuasi fiscal en siete meses. No hay más emisión en Argentina. Yo no sé cuántos son conscientes de eso. No hay más emisión en Argentina. El mundo está shockeado con esto. Es interesante escucharlo porque vienen insistiendo tanto Milley como Caputo en que la única causa de inflación es la emisión de pesos. Y si ellos redujeron al mínimo la emisión de pesos, ya con varios anuncios, todas las veces dicen ahora sí que cerramos del todo la canilla de la emisión, ahora cerramos la última canilla de la emisión y demás. Bueno, la inflación sigue en el 4%. Es más, la inflación aumenta si uno mira solamente la inflación núcleo y saca los precios estacionales y los precios regulados. Aumenta entre junio y julio porque llega a un 3,8%, que también va a ser difícil de perforar en función de que, bueno, hay una bomba en el mercado de cambios. El gobierno viene apostando a frenar la inflación, frenando el dólar. Para esto sacrifica reservas del Banco Central. Hay, si uno se pone a mirar, unos 12 mil millones de dólares que ya sacrificó el gobierno entre lo que les permitió liquidar en el dólar paralelo a los exportadores, lo que intervino para hacer bajar esos dólares paralelos, lo que sacrifica de reservas también al mantener atrasado el tipo de cambio y al mantener el CEPO que había dicho que iba a reducir. Bueno, la existencia misma del CEPO, que no lo hayan podido levantar, habla de que en el momento en el que quieran unificar el tipo de cambio oficial con el paralelo, va a haber otro fogonazo inflacionario. Y de eso se intenta cubrir todo aquel que tiene la posibilidad de aumentar los precios sin que se hundan sus ventas. Claro, ahí entramos a otra cuestión, que es por qué hubo tantos sacrificios para llegar a una inflación baja, una inflación del 2, del 1% mensual y sigue en el 4%. Porque lo que está ahora viendo el gobierno es una inflación alta en un contexto crítico para la actividad económica. Los precios aumentan en medio de caídas interanuales del 25%, del 35%, se cae el consumo popular de leche o de carne en guarismo que son del 15-20%, que es un montonazo. Y los que no pueden comprar esos productos, esta semana hablamos por ejemplo con la compañía que acaba de comprar las marcas más conocidas de pañales. Bueno, los pañales los acaban de rebajar un 30%. ¿Sabes por qué? Porque nunca en la historia argentina se vendieron menos pañales que ahora. Y eso, que es una catástrofe, porque no me imagino que sacrificaría un padre o una madre con tal de ponerle el pañal a un hijo bebé que todavía no controla y que uno no quiere que se le paspe la cola. Bueno, esa catástrofe se da todavía con una inflación muy alta. O sea, el sacrificio que le pide Milley a la población para bajar la inflación tiene como resultado algo que la verdad no es para sacar pecho. 4% de inflación es lo mismo que Massa en su momento había dicho que iba a empezar a bajar a partir del mes de abril de 2023. ¿Se acuerdan? Que Massa dijo, esta vez va a empezar con 3, si empieza con 3 ya me quedo y soy candidato. Bueno, lo que efectivamente terminó pasando es que nunca llegó a 3. Siempre empezó con 4 o más. Y el riesgo de que le pase a Milley lo mismo, ahora que pateó para adelante aumentos de tarifas, ahora que demoró todo lo que pudo el aumento de boleto, bueno, es elevado. Es elevado. Lo dice con todas las letras Marcelo Ramal. Ustedes saben Marcelo Ramal que fue legislador del Frente Izquierda, que es profesor de organización industrial en ciencias económicas. Fue mi profe. Es un economista a quien yo respeto mucho y dice en un texto que escribió a propósito del dato de ayer que Milley celebra la inflación de los cementerios. Es muy gráfica la imagen. La expresión suele adjudicarse a Keynes, la de la paz de los cementerios. Yo no la tengo leída en el original de Keynes, estuve buscando y no la encuentro, pero es muy gráfico. Lo que generó Milley para aplacar la inflación es una recesión que se parece mucho a un cementerio. En los cementerios no vuelan una mosca, no se mueve nada. Claro, no hay inflación. ¿Por qué? Porque nadie compra, porque nadie vende, porque cada vez hay más desempleo. Bueno, si generó un cementerio en una economía que antes estaba hecha mierda, pero estaba viva, bueno, por lo menos que la baje a cero o que la baje a 1%. Eso es lo que piensan hoy los economistas que le advierten que su política además tiene patas cortas. Lo que están diciendo Milley y Caputo es que van a seguir adelante con esto. Porque ayer en el Consejo de las Américas el presidente dijo que va a hacer el presupuesto en función del pago de deuda. Y ahí están los pesos que no están en la calle. Los pesos que no están en la calle están en las arcas de los banqueros que recibieron los títulos que se están revoleando entre Bausilli y Caputo, entre el Banco Central y el Tesoro, y que no dejan de darles intereses, a pesar de que ya no generen emisión por parte del Banco Central porque intercambiaron un pasivo por el otro. Al revés, el hecho de que hayan hecho ese revoleo al Tesoro hace que el cementerio va a estar peor todavía, que va a haber todavía más recesión. ¿Por qué? Porque con la guita que antes gastaban en personal, por ejemplo, o en jubilaciones o en obras públicas que no se hacen, con esa guita también van a pagar deuda, además de hacerlo con toda la que ya se ahorraron bajando las jubilaciones desde principio de año. Lo aplauden los empresarios a Milay cuando dice cosas así, a pesar de que ellos también están vendiendo menos, porque priorizan el disciplinamiento que genera una recesión como esta por sobre su propia actividad, porque prefieren ganar más margen sobre menos unidades vendidas, porque para ellos es lo mismo que ganar menos margen sobre más unidades vendidas. Claro, el problema es para ese bebé que se queda sin pañales, para ese jubilado o jubilada que ahora cobra un 40% menos de lo que cobraba en noviembre, o para todos esos laburantes que miran, ni ata contra el vidrio, la góndola del supermercado, porque es cierto, ahora ya no aumenta al 10 o 20% mensual, aumenta al 4%, pero ese 4% contra el sueldo sigue siendo un montón. Pasaron cosas con Alejandro Bercovist.